Uno como actor lo que presta es el cuerpo y la cara y la mente para ser un personaje. Yo creo que uno como personaje, uno lo que hace es esto de que, no es que mi personaje no haría esto, ¿cómo es que tu personaje no haría esto? Si es un personaje. Pero no te puedes traicionar a ti mismo como actor. Claro, pero es que los personajes se traicionan, los personajes son difíciles, los personajes son complejos y entre más complejos sean, más ricos, tienen más nutrientes. Claro, pero tú lo construyes. Claro, yo lo construyo. Después ven a decirte algo que no entra dentro de ti. Claro, lo que pasa es que los personajes de alguna manera, como cualquier ser humano, puede llegar a voltear alguna situación para lograr algo. Uno como actor hace eso. Uno como actor, por ejemplo, no es que mi personaje no puede morir así. ¿Cómo que tu personaje no puede morir así? No, no, porque es que yo no creo que los personajes... ¿Qué? Y te encuentras mucho con esos actores que... Sí, y yo les digo eso. Que ponen en tela de juicio tu visión de la cena. Claro, claro. No, la visión del escritor, porque mi visión es... Bueno, exacto, tú haces lo que dice el escritor. Claro, el escritor de alguna manera yo lo que hago es como... Le digo, ¿perdón? ¿Perdón? Sí, porque es que mi personaje no moriría así. O sea, mira, yo no sé. Yo he conocido mucha gente que se ha muerto en unas situaciones muy embarazosas. Que jamás hubiera esperado que se hubiera así. Incluyendo a mi papá, que murió de un infarto en un carro y se estrelló contra otro carro y se mató. Me hubiera gustado que hubiera muerto de muerte natural o que hubiera muerto de otra forma un poco más agradable. Pero murió como murió. Él iba en un carro, le dio un infarto, perdió conocimiento y se reventó contra otro carro. ¿Qué hacemos? Así lo escribió el de arriba. No hay nada que hacer. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, como que uno dice... Hay cosas que uno dice... ¿Qué le pasa? Yo siempre, cuando era pequeño, por ser mi mamá actriz, siempre soñaba con hacer algo diferente. Yo miraba, por ejemplo, a Robert De Niro haciendo el toro salvaje. Que se engordaba, se adelgazaba. Sí, eso es una maravilla. Se quitaba el pelo, se operaba un ojo. Y uno decía, yo quiero ser eso, yo quiero hacer eso. Ahora cada vez hay menos de eso. Ahora los actores dicen, no, mira, yo no me quiero cambiar porque es que... ¿Por qué? No, no me quiero ver feo. ¿Te parece que están muy pendientes del físico hoy día los actores? Yo creo que sí, hay unas... Actores, actrices, o sea, en general. Creo que hay como una... Creo que hay una dimensión un poco amplia alrededor de eso. Y dejan de ser actores. Dejan de ser actores. Porque si hay algo más... Si lo más lindo de actuar es ser todo lo que uno... Yo, por ejemplo, le doy gracias... Muchas gracias a Dios de que piensen en mí para hacer cosas diferentes como, por ejemplo, Justin Case, que es su personaje. Tranga, el pelo, la cosa, la gafa, totalmente distinto. Bendito sea Dios, puedo hacer eso. O Pedro el Escamoso. O el personaje que hice en Mariano Alquiler con las greñas así. Ay, sí, divino también. Claro, o sea, yo... O cuando hice, por ejemplo, Dueños del Paraíso, que me agrandé y el pelo me lo delicé y la barba hasta acá con... Yo como actor trato de darle al público, no sé si lo logre, y no sé si tenga el talento para hacerlo bien o mal, pero por lo menos sí trato... Hace el intento. Hago el intento de darle al público siempre algo diferente.